Vamos entonces con rogar, pero lo más importante es todo lo contrario, no rogar, justamente este trato. No, no. 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 Hágalo una música 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 No cuerdas si no tienes manivela y no te ha de sonar Suena en mi cabeza y no te ha de sonar Tema final, tema final, en que amas olvidarás un abismo al tema final Tema final, tema final, en que amas olvidarás un abismo al tema final La reina no la tapa y cada nota que se escapa La cosa no se apaga y el sol que se compaga Porque las aves acercando, son cuerpos anunciando La desfortuna de este tema que no me suena y me enferma Y que uno me mira en los ojos, que solo uno me mira en los ojos De las plumas más gladiadas por el tema que ya conozco Y que yo no le he dado cuerda, no, yo no le he dado cuerda Solo tiene manivela y no te ha de sonar Tema final, tema final, tema final, en que amas olvidarás un abismo al tema final Tema final, tema final, en que amas olvidarás un abismo al tema final Tema final, tema final, tema final, en que amas olvidarás un abismo al tema final Tema final, tema final, tema final, tema final, en que amas olvidarás un abismo al tema final Aplausos Aplausos Lucy, me quieren enseñar Lucy, me quieren Yo no sé qué intenciones harás conmigo Lo explico Aplausos Madre que te estará riendo, como tiemblo estarás viendo Sin tu desayuno todos pueden ver como baila, luz y ver No quiero morir, no estoy listo, estoy listo La que si me duele para siempre, no me levanto Y es como llorar sin llanto, como miedo, sin espanto Despierto en un bar, es como el diablo, sentando, cuidando ventas No quiero, no quiero, no quiero bailar No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero En la canción, nunca para terminar No me sabía, no me sabía, no me sabía, vas a acabar, deslizando en tus brazos, no quieres soltar. Sé que te muestras conmigo, te lo dijo, no hay tiempo estar adentro, como siempre estarás viendo. Siento un salón, todo lo puede ver, con bailar, discípulo. No quiero bailar, no quiero bailar, no quiero bailar. ¡Gracias!